Bueno, efectivamente tiene que haber una interpelación. El ministro del gobierno nos tiene que explicar por qué está hablando del suicidio. El ministro de Economía nos tiene que investigar por qué nos tiene que decir a toda la Asamblea Legislativa en este caso por qué está realizando, por qué el ASFI no ha intervenido en su debido momento este caso preocupante, estas irregularidades financieras que han ocurrido en el Banco Fácil. Entonces nosotros vamos a respaldar esta interpelación y vamos a censurar a ambos ministros.